El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 12 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. Primero para el judío, pero también para el griego. Porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen en virtud de su fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por su fe. Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. Realmente no tienen disculpa, porque conociendo a Dios, no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. Al contrario, su razonar acabó en vaciedades y su mente insensata se subvergió en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por esa razón, abandonándolos a los deseos de su corazón, los ha entregado Dios a la inmoralidad, con la que degradan ellos mismos sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa de aquel fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? De más bien limosna de lo que tienen. Y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en martes 12 de octubre. Estamos viviendo esta semana 28 del tiempo ordinario con este evangelio que el Señor nos regala. Y a ti, ¿qué te dice esta palabra de hoy? Los fariseos están obsesionados con observar la ley. Jesús pide mucho más que la observancia de la ley. En este pasaje, Jesús no parece estar pensando en limosnas en términos monetarios, sino en un sentido mucho más amplio de la palabra. La palabra limosna se deriva de la palabra griega que significa compasión o misericordia. Se nos llama a ser mucho más que depositar monedas en las manos de una persona que esté necesitada. En cambio, nuestras limosnas deben ser actos de amor que, en palabras de San Pedro, cubren una multitud de pecados. Hay un fariseo en cada uno de nosotros, un fariseo pequeño o un fariseo grande, que prefiere limpiar la suciedad exterior de la taza en vez de sacar la codicia y la maldad de su interior. La única manera de manejar este conflicto es adueñarme de la oración del publicano en el templo y decirle al Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Jesús ve una conexión entre dar limosna y la purificación del corazón. En todas partes, insiste en que la verdadera limosna debe ser sincera y no provocar la admiración de los otros. No es lo que damos, sino cómo lo damos, con qué corazón lo damos. Podemos preguntarnos cómo reacciono ante aquellas personas que me piden una ayuda material. cuál es mi reacción frente a la actual crisis migratoria de nuestros hermanos venezolanos y qué me dice, sobre todo, el estado de mi corazón. Oro para ser realmente libre y para amar a aquellos que están en necesidad. Pidámosle pues al Señor Jesús, que Él nos busca con insistencia para que le abramos las puertas de nuestro corazón y dígamosle, Señor Jesús, Tú me buscaste y Tú me conoces mejor de lo que yo mismo me conozco. Amado Señor Jesús, hoy limpia mi corazón de todo vestigio de avaricia y crueldad y siembra en mí, amado Jesús, Tu Espíritu generoso para que pueda amar como Tú amas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.